Pequeña te ves, ni en cuenta te sientes Tú sufres cada día, piensas que no hay salida Has llegado a creer, todo será siempre igual Pero mentira es, porque yo me glorificaré Paraguay, tierra bendita Paraguay, tierra de Dios Te bendigo, te recuerdo Las promesas de tu Rey Traigo mi canción, un susurro del cielo Ya no llorarás, conquistas solo tú tendrás En mi corazón, tú estás bien guardado En brazos de amor, tiernamente yo te llevaré Paraguay, tierra bendita Paraguay, tierra de Dios Te bendigo, te recuerdo Las promesas de tu Rey Rota está la maldición Luz empieza a brillar Lluvia fresca viene ya Inunda toda sequedad Rota está la maldición Luz empieza a brillar 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 Tierra bendita, Paraguay, tierra de Dios. Paraguay, tierra bendita, Paraguay, tierra de Dios. Te bendigo, te recuerdo, las promesas de tu Rey. Te recuerdo, las promesas de tu Rey. Te recuerdo, las promesas de tu Rey.